La corredora de seguro, Paul Hatcher, seguidor de Newcastle, decía, quitó haber contratado el seguro después de los repetidos fracasos de la guerra desde el mundial 1976, a pesar de partir siempre entre los grandes favoritos. Al margen de la pequeña fortuna que podría ganar en caso de que apolaría al máximo a su equipo, usted está hablando de las cosas más interesadas, de algo que es imposible. Es un derecho, es un derecho. No, 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 no. No, 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 no. Y mirá, si hubieses hecho lo mismo para el partido de la noche, dentro de una sola, se estaría haciendo la otra. Es increíble este homenaje, ¿eh? ¿Cuánto debemos estar haciendo cuentas? Mirá, aún no puede. Y se sacaron seguro para el partido de la noche, para el partido de la noche, para el partido de la noche, para la eliminatoria, y si Uruguay llega a clasificar para el mundial 2010, viene bárbaro. Y se sacaron seguro para el partido de la noche, para el partido de la noche, para el partido de la noche, y si Uruguay llega a ganar las próximas elecciones, para las próximas elecciones. Y se sacaron seguro para el partido de la noche, para el partido de la noche, y si Uruguay va a emitir su dúvida. Gracias por ver el video.